Oye, mientras que te consumimos algo para la guatita, para que se sienta mejor, nosotros estuvimos en la previa con Natalia. Y la verdad es que quisimos ver cómo se preparó, qué estuvo haciendo, cuáles son sus cábalas, quién lo acompañó, veámoslo. Ya, mire. Fue una cabra chica gritona, se alucionó el club de la comedia y haciendo carrera en radio, televisión y distintos lugares. En que presenta sus stand-up, dejó hasta la quinta vergara, así fueron los momentos previos a la actuación de Natalia de Benito. Sé que existe todo esto que por lo menos para mí es súper ajeno. Me presento en muchos escenarios muy seguidos, entonces yo creo que ese manejo sí puede ser que lo tenga. No voy a adelantar nada de lo que va a pasar en la rutina, creo que es mejor que todos vean de lo que soy capaz. Y si estoy tranquila es porque estoy drogada. Le recomiendo eso a todos mis compañeros. Tu casa sola. Todo solo, todo solo, poni radio, tele, toda la guada, ruido, ruido, ruido. Ruido, ruido, qué es ruido, ¿cachai? Persona, presencia. Llegás a tu pieza, veís tu cama de dos plazas que te compraste con mucha esperanza para hacerla zumbar. Le estás usando una placita, una. Llegó a Viña a imponer un estilo e irrumpió con una particular compañía en la conferencia de prensa. Como no se van a casar, orcas reinas del festival. Cansada que le pregunten por ser la única mujer en el escenario, se ríe de todo y se mostró tranquila momentos previos a su actuación. O yo creo que hay chiste que puede funcionar súper bien en un momento y a veces no y uno no sabe ni siquiera por qué. Me preocupé de hacer un show que ojalá le guste a todos, que incluya a todos y de por supuesto preparar un mensaje con tu valor. Y después sale en un video como si nada, yo estoy bien, mi familia está bien, no fue culpa mía, estamos bien y todo el mundo lo perdonó, ¿cachai? Lo perdonó, sobre todo los hombres y costaba mucho pelar a la luna, uno entraba en onda así como, oye, ¿qué opináis que el Vidal? Y lo, no, no lo sé, tiene que jugar, no hay, tiene que jugar, no saben pelar, uno les dice, oye, ¿qué opináis que el gallo se cagó a la gaya? ¿Y cómo qué te dice? Ay, no sé, no lo sé. Los monólogos son marca registrada desde una vereda femenina, analiza la sociedad y lo que ocurre con las mujeres en el día a día. La otrora cabra chica gritona cuenta que muchas experiencias salen de lo que ella misma ha vivido. Y le agradezco mucho a toda la gente que tira su buena onda, tanto a la gente que conozco, que es harta, y a la gente que no conozco y se da el tiempo para tirar buena onda. Eso es muy bonito. ¿Dónde nace esa pasión por eso, por llegar a eso? ¿En un comienzo, en un cabra chica gritona, no sé en cuándo comienzo? A mí me presentó la idea José Miguel Villouta después de que terminó lo del cabra chica gritona. Me llama y me dice, tú tenés que hacer estándar. Yo fui a su casa, probamos algunas cosas y grabamos algo. Él le llevó esa grabación a una persona que ya no trabaja en televisión, que era el Fido. Le lleva eso al Fido y me llaman al casting del Club de la Comedia. Y es ahí donde parte mi romance con el estándar. Ponen a mujeres que en su vida han estado hinchadas. Su vida. Con todo respeto. Diana vos loco. Nunca. Sí, pues loco. Ni embarazarse, vi hincha, puga. Pero al mismo tiempo lo paso, lo raja, puedo delirar en el escenario y hacer que todos, que es algo que a mí me apasiona mucho, se rían y lo pasen bien. Entonces ahí se mezclaba todo y me quedé con el stand-up como mi pareja más estable. La que más ha durado. ¡Uh! Sí. En serio que sí. O al menos bien, sí. Muchas gracias. Me encantas primero que todo, te encuentro súper guapa. Piché, piché, cayó, picó, picó. Natalia, preguntarte... Picó, picó, picó. Una sonrisa que muchas quisieran, una belleza a la vista y un sentido del humor que ya alguno quisiera para su pareja. Eso sí, señores, ojo, ¿qué tiene novio? ¿Qué tan apoyo hoy día que nació? Uy, mis amigos, mi pareja, mi familia. Estoy rodeada de pura gente bacana. ¿Tienes por oro en la ventana? Sí, por supuesto. Muchos amigos se van a... No, ¿quién se les va a bajar? No sé. No, no, arriba, todo. Sobre todo en la mañana, imagínate. Acá está a tu derecha. Acá, hablando Ruti a Radio Portales de Valparaíso. Yo sé que eres Sergio Freire. Yo dije, mierda, están apareciendo los muertos. Todo ensayado y probado, olvidando alguna mala experiencia anterior de mujeres en el humor de Viña, Natalia llegó con todo. Pero ¿dónde están las solteras? Tengo unas ganas de decir aquí, en Ch*** y qué. Sí se ha creado, que tú se sonda para mucho desde la visión femenina, digamos, de cómo vive la mujer. Las mujeres se te acercan a más rutina de repente con decir, ¿sabes qué, Natalia? Me pasó esto, me pasó el otro. Me sentí identificada, faltó. ¿Y te agregan como algo a una historia que tú contás? Siempre. Siempre, Yarto. Yo converso mucho con la gente. A mí me cae muy bien la gente en general. Y converso en todos lados, como las viejas, que se pueden hablar en cualquier momento, ya sí soy yo. Y converso en el baño, ¿cachai? Entonces, todo eso me hace nutrirme de las personalidades, de cómo lo dijo. Porque a veces, Conte Tú no es la historia, pero es el cómo ella se acercó y qué representa, qué estoy viendo. Sí, o sea, a mí me inspira de verdad las personas. Yo me encanta el ser humano, como todo, o sea, lo terrible y lo maravilloso que es. Y ahí yo alucino, alucino con eso. Entonces, hay mucho que yo he inventado, robado, vivido, pero nunca van a saber qué es el qué. ¿Todo van un solo paquete? Sí. Si has tu mensajito para los colegas en práctica, se despachó Natalia. Porque si ya estoy dos meses expuesta a que una estudiante en práctica, y esto con mucho respeto, me diga que voy a fracasar, ¿really, bitch? ¿Really, bitch? ¿Tienes 22 años, mierda? Y entonces, viéndolo desde ese rollo, como que tú decís, no, no me expongo más, ¿cachai? Y yo lo único que puedo decir es que yo sé demostrar lo que sé hacer en el escenario. Esa niña me preguntó quién se sentía ser mujer y subir al escenario. Y le dije, yo no, como hombre no, yo soy yo, así que no cachaba. Te lo juro. Pero buena pregunta. No, no, no. Buena pregunta para tu diario de vida. Ah, sí, sí. Porque la recuerdas. Nunca la voy a poder olvidar. Estamos acá, entonces, con tu staff. Sí, esto es mi gente, es la gente que me rodea, es lo que yo, así somos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál es el eslogan que tienen? Bueno, sí, a los medios periodísticos, ya habiendo tanta diversidad también, si no todos son tan héteros, cuando eligen la reina, seamos honestos. Aparentemos esta cuestión, no son todos tan héteros, trajimos una alternativa para reinas del festival, no yo, por supuesto, ellas tres, y el grito es, con dos piscolas igual, ¡Horca, reina del festival! Maravilloso. Hilarantes rutinas, historias de vida, y más de alguna mujer que se ve reflejada de cuerpo completo en las historias de Natalia. Le mando un saludo, el más que afectuoso, a Pamela Díaz, que la conozco hace muchos años, la quiero mucho, que hay enferma en la cabeza, por eso es genial. A todos los que están ahí, a la Eva, al Nacho, y a los que no conozco también, que les vaya bien. Muchas gracias por todo, y espero que esta noche se rían conmigo. Eso quiero, que se rían, lo único que vengo a buscar. Y cuando le hablamos de algunos de sus colegas que se presentan, el humor sale enseguida sobre la mesa. De los locos del humor, Ricardo Meruane, Rodrigo González, ¿el día de futuro es la más linda? Además. Y eso, no soy gran, pero además, además que sí. ¿Alguna cábala, alguna cosita? Ninguna cábala, súper relajada. No, no, no creo en nadie, creo en mis capacidades. Sí, creo en mis capacidades, en lo que he estudiado, en lo que sé. Estoy un poco nervioso, así que vamos a cerrar esto por acá. Vamos a quedar, se va a quedar tranquilo. Lo dejamos acá. Es Natalia Valdebenito, quien trajo la mirada femenina a Villa del Mar. Bravo. Es una opinión que se genera con mucha observación, con mucho detalle, con mucho quiebre.